Compra clavos, dulce, cobre aluminio Voces de la vida, motores viejos, estamos comprando costales de gana Todo lo que no les iba, estamos comprando señora Compra clavos, dulce, cobre aluminio Voces de la vida, motores viejos, estamos comprando costales de gana Bienvenidas, bienvenidos a todos los integrantes de la mesa que estamos acá presentes y a quienes estén mirando esto por YouTube, también les damos la bienvenida a la mesa Bueno, yo soy Sofía Checón y soy la que estará a cargo de coordinar el desarrollo de esta actividad que se da en el marco de las segundas jornadas internacionales sobre la producción artística en los conurbanos artes políticas y territorios, así que bueno, es un gusto poder estar aquí con ustedes y estar coordinando esta mesa La mesa, como saben, se titula Tango y con Urbano Exploraciones y aproximaciones a las nuevas propuestas y ofertas culturales Tenemos en total unas tres presentaciones para hacer La idea es que, bueno, yo voy a comenzar haciendo una introducción a la mesa y después vamos a ir cediendo la palabra a los distintos ponentes Las tres ponencias, bueno, acá somos cinco, digo bien, cinco participantes porque, bueno, dos de las ponencias se dan de manera conjunta Bueno, ¿por qué Tango y con Urbano? Bueno, la mesa, como les digo, se llama de ese modo y justamente lo que busca dar cuenta es de los distintos modos en los que el tango se está gestando en el conurbano en la actualidad Un eje clave, entonces, de la mesa pasa por la cuestión territorial lo que nos remite, evidentemente, a la cuestión del espacio Y es interesante este cruce entre tango y espacio porque justamente la espacialidad es uno de los principales tropos del mundo tanguero, de la electrística tanguera La ciudad, los barrios, los arrabales, las orillas siempre aparecen en sus letras, en las referencias que se hacen de sus marcas características y en las distintas formas que adopta en las narrativas Los territorios del tango, entonces, cargan con una significación en sus letras que se despliega tanto en representaciones como en las performas que se diseminan y forjan sentido sobre el espacio social También los bordes y las fronteras en los que la ciudad se va desdibujando porque en principio el tango surgió como una expresión urbana pero bueno, también esos bordes donde la ciudad se iba desdibujando y muestra su propia condición de inestabilidad y de cambio constituyen esas imágenes también que pueblan la geografía del tango desde sus orígenes Bueno, la idea de las orillas, de los arrabales y esos espacios que fueron absorbidos dentro de la ciudad posteriormente Así, mientras la ciudad se expandía, crecía y se transformaba y la narrativa tanguera, propiamente dicha, se consolidaba la espacialidad se articuló, en realidad eso se fue perdiendo y se articuló en un eje que fue el centro de los barrios Sabemos que para el tango el barrio connota siempre la pureza de ese pasado añorado o un refugio frente a un presente que se mide como padecimiento que se ve como un padecimiento mientras que el centro siempre connota la perdición, la traición, la amargura del desamor Pero bueno, sobre la estela de este esquema algo dicotómico va a pervivir el imaginario de los bargenes de esos barrios que están quizás más en las orillas, más alejados del centro y de alguna manera esto diluye esa polaridad territorializada y abre en la vida tanguera una realidad a los bordes porosos, inestables y cambiantes Entonces algunos barrios del tango quizás los más arrabaleros que son los de los bordes son esos que lindan con un más allá de este más acá esta cosa del acá y del allá vamos a ver que también aparece un poco en el presente del tango Ahora bien, cuando otras músicas nosotros sabemos que el tango tuvo su momento de esplendor allá por los años 40 pero que luego quedó un poco desdibujado cuando aparecen las músicas como el rock que van ocupando la centralidad en los gustos musicales pero aún así el tango de alguna manera pervive en esos registros musicales a través de el lugar central que va a tener el espacio en muchos de sus temas y sobre todo también en el lugar que va a tener el conurbano como que migra en el rock el conurbano sí va a tener un lugar quizás más destacado bueno, por citar un ejemplo no sé, el Capitán Beto y su nave de fibra hecha naedo de espineta o bueno, lo que más tarde sería el rock barrial o la cumbia villera bueno, entonces vemos que en la música popular las representaciones acerca del conurbano van a encontrar un lugar de expresión significativo aunque por supuesto lo urbano y la ciudad también hallaron en esas narrativas un locus privilegiado pero bueno lo que vamos a ver en el presente en los últimos años es que algo distinto está sucediendo con el tango y con el conurbano porque se están como invirtiendo los gestos de antaño ahora vemos sí que el conurbano bueno, lejos de difuminarse o de perderse en un horizonte vago ¿no? que abordan estas cuestiones digamos desde perspectivas diversas tenemos tres ponencias como dije en total Marina Cavalletti que es bueno docente investigadora de la UNDAV y de UNA ella bueno hará su presentación ahora de su persona digo y de su ponencia que se titula El corazón al sur una cartografía del tango conurbano así que si te parece Marina después de esta presentación yo no sé si me presenté yo misma como coordinadora bueno soy Sofía Cecconi perdón y bueno y soy la que va a estar a cargo de esta coordinación Marina te cedo la palabra y de silencio bueno muchas gracias a todos gracias a los compañeros y a los que están mirando también soy Marina Cavalletti bueno como dijo Sofía docente de la UNDAV y de la UNA y también me estoy formando en el CEPBA en la Escuela de Letristas con Matías Mauricio y estoy componiendo mis propios tangos a raíz de haber empezado a ir a una peña de cantores así que con eso tiene que ver también la investigación que es sobre todo experiencial voy a leer y después si queda tiempo para preguntas hasta el final la idea es dialogar con los compañeros así que voy a compartir pantalla ¿ustedes lo ven bien? ok yo voy a leer directamente del documento entonces bueno el corazón al sur una cartografía del tango conurbano el tango como música popular como folclore histórico del río de la plata tiene un fuerte anclaje en los suburbios en su letrística sus danzas y manifestaciones diversas que con la potencia de este siglo tienen también una contrapartida audiovisual en fotos videos y publicaciones diversas en las redes sociales e internet aquí nos proponemos recorrer tres experiencias puntuales de gestión tanguera la peña de cantores bordón oscura que se desarrolla desde 2019 en Banfield el ciclo el ciclo nuevas tendencias con sede en Quilmes la intención de este trabajo es trazar una breve cartografía cultural conurbana con foco en este tríptico de milongas del sur del gran Buenos Aires que tienen una impronta que combina lo musical con lo audiovisual por caso Flor de Fango está coordinada por un instrumentista y por una fotógrafa mientras que Bordón Oscura ha realizado una serie de videoclips con sus diversos invitados por otra parte queremos señalar la formación de comunidad dentro de las mismas y como se ha explicitado en la primera circular de las jornadas los vínculos entre la producción en este caso del lenguaje del tango y el territorio resignificado o reubicado en el conurbano bajo el axioma de no cruzar a capital en esta tónica y centrados en los últimos cinco años entre el 2019 y el 2024 recorreremos describiremos y analizaremos tres proyectos que ligan el tango y la conurbanidad fortalecen propician y multiplican lazos artísticos territoriales y sociales bueno acá como si yo hubiera hablado antes con Sofía aunque no sur conurbano ahora el sur que Troilo y Manzi vincularon con paredones y luces de almacén con el después profundo será nuestro punto de partida nos enfocaremos específicamente en Avellaneda Quilmes y Banfield un tríptico conurbano que se desplegará en un recorrido detallado para mostrar la respiración del tango presente del tango de la hora de los primeros años de esta década del 20 del siglo 21 así plantear plantearemos un trabajo con base experiencial con fuentes orales y originales tomadas para la construcción de este mapa de milongas peñas de cantores que en su mayoría surgen por iniciativa de músicos músicas músiques que no superan los 30 años y que se han formado académicamente en instituciones del Gran Buenos Aires como la EMPA estas líneas parafraseando a Matías Mauricio con su invitación son una invitación a pensar el presente del género aquí añadimos pensar en ese hoy y en su vinculación estrecha con el territorio es decir con este gesto político y cultural de instalarse al margen de la metrópolis porteña sin cruzar el puente por redón para construir una espacialidad que desafía la predominancia prepotente de la ciudad autónoma de Buenos Aires como escenario excluyente y exclusivo del tango bordón oscura un espacio de guitarras pioneras el trayecto que se ordenará de forma cronológica comienza a principios de 2019 en Banfield con la bordona oscura una propuesta la propuesta toma su nombre de una obra del guitarrista docente y compositor Juan Lorenzo y se cristaliza quincenalmente dos lunes al mes en Conurbania un local ubicado sobre la avenida Alcina en las cercanías de la Universidad Nacional de Lanús y en su límite con Lomas de Zamora sobre los dicen de la bordona Calén Ortiz uno de sus creadores explica la organizamos hace ya más de cinco años con un búho llamado Las guitarras de la Prida con el que nos dedicamos a acompañar cantantes si bien nuestra formación académica estuvo en la Escuela de Música Popular de Avellaneda gran parte del oficio de guitarrista acompañante lo completamos en la Noche Tanguera un lugar icónico para nosotros fue la peña llamada Bohemia Tanguera de evidenciar dicho tipo de espacios surgió una necesidad profunda de poder replicar estas experiencias en otros ámbitos nos movía la convicción de que para hacer un aporte al tango era fundamental construir este tipo de encuentros que tenían una función pedagógica trascendental la llave didáctica a la que hace referencia Ortiz se centra en el encuentro y su potencia en los diálogos y el conocimiento que comparten los artistas invitados con información y reflexiones sobre las obras que abordan en este sentido para los guitarristas es fundamental que esas ocasiones significativas de contacto y reinterpretación del tango sucedan en el ámbito cotidiano donde se vive como encuentro ganas de tocar de guitarrear y Ortiz completó nos parecía una enorme injusticia territorial que gran parte de la actividad tanguera de la ciudad autónoma de Buenos Aires estuviese sustentada por habitantes del conurbano y que no hubiera una escena similar en nuestro propio territorio no se trataba solamente de los artistas sino también de los espectadores como nosotros mismos lo éramos en esta línea encontramos resonancias en el planteo de Sofía Cicconi en su texto Territorios del Tango en Buenos Aires aportes para buena historia de sus formas de inscripción ya que si bien la especialista estudia allí sobre todo los anclajes estangueros en la capital también se refiere a las orillas a los bordes y asegura que pertenecer a un territorio supone la incorporación de una identidad asociada a su espacio algo que forma parte de la subjetividad en uno de sus núcleos más íntimos porque a pesar de que son múltiples los elementos que definen la identidad la pertenencia espacial inmediata y los modos en que se la nombra tienen un peso específico de reconocimiento social en la medida en que participa de códigos compartidos hoy las fronteras del conurbano y la capital ya no marcan una separación entre lo aceptable y lo prohibido hoy se tiende a la revalorización de la conurbanidad con una especie de orgullo conurbano que otorga una nueva vitalidad a los proyectos culturales incluidos los casos de este trabajo ese orgullo vincula el pasado con el presente ya que en palabras de Fodine de Forneiro si le preguntamos a nuestros abuelos te cuentan que bailaban en Bursaco que se armaban bilongas enormes en distintos barrios con ese eje los guitarristas comandan uno de los bastiones de la recuperación artística del conurbano enlazada también a una idea política de llevar la música al territorio para propiciar el retorno a los orígenes esto es porque según dichos de Ortiz el tango históricamente fue bonaerense y luego del 55 se buscó aniquilarlo o extranjerizarlo y detalló se quemaron discos se prohibió gente hubo toda una política para destruirlo y ahora estamos tocando la música que sale de la tierra del río de la plata remarcó acá muestro una foto de uno de los últimos encuentros de la bordona sobre la actualidad sobre ese hoy bordonero que propone que pone sobre la mesa a los grandes clásicos del género y también a las composiciones más recientes las guitarras de la prida coinciden han formado una comunidad que acompaña a quienes dan sus primeros pasos una comunidad que respeta a todas las personas por igual que disfruta de la diversidad que siempre quiere seguir aprendiendo ahora pasamos al ciclo nuevas tendencias o el lugar donde Quilmes despierta la siguiente posta de este proyecto emerge en 2022 cuando los violinistas Marcela Vigide y Marcina Di Pietro inauguran el ciclo de nuevas tendencias que se realiza en el bar de espantándonos de Quilmes los segundos jueves de mes allí actúan dos grupos por fecha con una estética similar o una formación más grande y otra más chica del conurbano o que aborden tangos nuevos en la trastienda de esta iniciativa está la crisis sanitaria de la COVID-19 y la necesidad posterior de reunirse así en una nota para tinta roja Vigide reconoce veníamos con mucha necesidad de creación y de producción nosotros nos veníamos nos veíamos con colegas solo virtualmente teníamos la necesidad de crear un espacio y compartir colectivamente una misma actividad como un club compartir esa situación colectiva en un mismo espacio por la necesidad de reencontrarse con colegas de una manera práctica y concreta salió lo del ciclo mantener una rutina hace que uno pueda ser parte de un en parte por el aval que otorga la ya mencionada EMPA y la Escuela de Artes de Florencio Varela los proyectos orquestales de tango de Varela las iniciativas perdón de orquestas escuelas de tango de Varela y las iniciativas de cultura en Berastategui o la Escuela de Música Popular de Lanús entre otras hay un contexto que nos empuja a comulgar entre los colegas reconocen en paralelo indican que la tradición del tango en el conurbano es muy fuerte y que está soportada por una nómina copiosa de músiques como Julián Peralta de Quilmes o Cinthia Trigo de Temperley algunos se mudaron pero no importa hay una cultura de tango nuevo que sale del conurbano y ellos son referentes de ese tango nuevo habiendo un montón de artistas era necesaria la visibilización desde un espacio lo importante es que el tango nuevo ya existe y tiene mucha tradición subrayan acá muestro una foto de nuevas tendencias seguimos con Flor de Fango que es una peña que surgió este año Flor de Fango o la rebelión de las mujeres en las pistas de tango y las milongas se perciben sutiles diferencias sobre lo que se conoció y aprendió en un principio ¿cuáles son esos cambios? se pregunta Manuela Tobía en Página 12 una respuesta posible es que entre esas modificaciones entre las novedades se afianza la perspectiva de género impulsada por la cuarta ola femenina que llevó la legitimación de formas de baile y de comunicación alejadas de algunas tradiciones estancas que ponderó la apertura hacia las disidencias en el mundo actual del 2x4 acá una foto también de la peña Flor de Fango de Avellaneda sin ir más lejos Anaí Pérez Pávez autora de Tango y Feminismo afirma que hoy la práctica en las milongas se transformó y tiende a una convergencia entre las que ayer eran de nicho y las que se organizaban por códigos más o menos tradicionales por otra parte Mariana Ocampo plantea que desde la instauración del movimiento feminista de tango en 2018 se observa una eclosión de mujeres conductoras un pasaje de trabajo solitario a la estampida de la sororidad con redes de mujeres que colaboran entre sí para decidir sobre sus nuestros cuerpos pero también para tomar la palabra esto se traduce en nuevas experiencias del cuerpo y de lo social probablemente como consecuencia de lo anterior es que arribamos al último caso de nuestro trayecto y llegamos a la novísima flor de pango se trata de una peña de cantores que se instala en el centro cultural la gigante de Avellaneda casi a los pies del puente porredón que pronto cumplirá siete meses de vida comenzó a funcionar en marzo de este 2024 con la intención de invitar un jueves al mes a dos artistas por noche que debían ser de modo exclusivo mujeres o disidencias y allí donde la razón parecía ahogar todos los proyectos renovadores este espacio se presentó como un punto de resistencia y de rebelión cabe destacar que es de vanguardia en tanto es única en su tipo ya que al menos entre la topografía relevada o conocida para esta investigación se trata de la primera peña feminista donde la guitarrista acompañante es una mujer donde las mujeres y las disidencias son protagonistas dentro y fuera del escenario en el patio en los pasillos y también en la recalada según Lola Rosa Vázquez a cargo de las seis cuerdas del proyecto la idea era generar un espacio avellanedense donde haya tango para sacarse las ganas de cantar tocar bailar y o escuchar tango de cualquiera de las épocas sin prejuicios también con ganas de destacar la presencia de las mujeres y disidencias dentro del género de generar un espacio que se caracterice por ser abierta y debidamente amigable en clave de género donde revertir muchas injusticias que son propias del tango en relación a las posibilidades de participación de las minas y de otras identidades acá una foto de Lola la guitarrista que trabaja en paralelo con la fotógrafa queer langostina entiende además que hay un lugar vacante en las milongas porque todo espacio vinculado principalmente a la danza es aún más difícil de penetrar pero en el caso de las peñas de cantores y cantoras pasan cosas muy curiosas por un lado casi que no existen mujeres que ejercen profesionalmente el trabajo de guitarrista acompañante por tal razón es que es difícil encontrar casos donde una peña de cantores tenga como guitarrista a una mujer por otro lado las cantoras más grandes de edad que vivieron otra generación del tango cuentan lo difícil que era participar de las peñas o guitarreadas casuales había que imponerse entre los varones caerles bien complazar sus pedidos en cuanto a repertorio y si tenía suerte yacía en un lugar afortunadamente esas realidades empiezan a cambiar destaca retomando sus dichos entendemos que Flor del Fango está en proceso de conformar una comunidad que hace justicia de alguna manera ante el machismo más arraigado y que está en consonancia con las luchas del colectivo feminista además respecto de su ubicación conurbana Vázquez asegura que este gesto pretende modificar las lógicas centralistas basadas en la organización del trabajo que está todo amontonado en la ciudad y donde los barrios del conurbano solo son dormitorios de los y las trabajadores queremos contribuir en romper esas lógicas y demostrar que es posible y también necesario y para terminar las conclusiones es el arrabal de la actualidad antes de concluir queremos creemos relevante subrayar que todos los espacios relevados se comunican o utilizan multiplicidad de formatos para darse a conocer fotografías videos en plataformas o redes sociales materiales que estados desde los organizadores o desde el público mismo esto refuerza la territorialidad porque demuestra incluso más allá de los límites espaciales que el sur del conurbano es tierra fértil para milongas y peñas para todo un abanico cultural que se corre paulatinamente de los límites de la capital a modo de cierre utilizaremos los dichos de Pablo Sensotera que en a fines de 2021 organizó el festival de tango en movimiento en la sala del cultural de Lanús y sentenció el sur es como el arrabal en la actualidad las orillas los bordes donde se cruzan distintas clases sociales también es cuna de resistencia y de grandes movidas sobre todo para el tango del siglo XXI como expresión contracultural así espacios como la bordona oscura nuevas tendencias y flor de fango se instalan en el coro humano para reconfigurar el mapa cultural del género con lógicas abiertas hacia las diversidades con repartorios novedosos que están naciendo hoy y para favorecer la evolución y el crecimiento del tango como respuesta a las variantes por export abrazadas a lo mercantil enmarcadas en la ciudad autónoma de Buenos Aires no obstante como manifestación particular y original el tango de ahora el tango conurbano se vuelve comunidad familia proyecto colectivo en su barrio en su ciudad en su lugar de nacimiento y desde allí escribe su propia historia bueno muchísimas gracias marina súper interesante tu ponencia tu contribución está muy en diálogo con lo que vamos a hablar ahora con magdalena la segunda ponencia si les parece hacemos una presentación de cada una de las ponencias y después al final dejamos un espacio para los intercambios o preguntas que nos surjan entre nosotros no sé si están de acuerdo me hacen así con la cabeza muy interesante decía bueno tanto Lautaro Cardona Magdalena Felice y Graciela Ramírez y yo Sofía Checoni formamos parte de un equipo de investigación en principio bueno no sabíamos si presentar una sola ponencia si presentar varias finalmente decidimos desdoblarnos en dos ponencias una de ellas la escribimos conjuntamente con Magdalena Magdalena y yo y la otra la presentarán Lautaro y Graciela esta ponencia que escribimos con Magdalena como decía dialoga mucho con la ponencia de Marina pero bueno vamos entonces a presentarla inicia lo vamos a hacer entre las dos yo acabo de cumplir un rol doble de presentadora y de y de relatora digamos de la ponencia vamos a tratar de ser tan prolijas como Marina que fue una brillante también en el uso del tiempo ojalá pudiera aprender a ser tan tan este ajustada al tiempo que me brindan Marina tengo que aprender eso pero bueno con Magdalena ah bueno estabas con un reloj sí pero bueno no necesariamente el reloj funciona a veces viste yo ya estaba ahí cronometrando a ver si tenía que ir señalando bueno van tantos minutos no fue todo perfecto así que bueno haremos un intento por seguir tu ejemplo igual si no vamos ahí entre las dos a tratar de de controlarnos Machi si querés tomar la palabra bueno perfecto gracias Sofi bueno buenas tardes ahí me presentó un poco Sofía bueno nosotras vamos a presentar una ponencia que está muy como decía Sofi en diálogo con lo que planteó Marina nosotras nos propusimos explorar cómo se territorializa el tango en el conurbano esta es una pregunta que nos atraviesa como equipo qué prácticas y sentidos se movilizan en torno a este anclaje territorial centrándonos en algunas propuestas culturales que relevamos como significativas y que como también señaló Marina se concentran sobre todo en la zona sur y de alguna manera son digamos estas que también aparecían en la ponencia de Marina la Peña Tanguera Flor de Fango la Peña de Cantores Bordón Oscura el ciclo de conciertos Nuevas Tendencias y la Milonga Vivas en el análisis de estas propuestas o el análisis más bien de estas propuestas a nosotras nos permitió identificar algunos rasgos comunes qué son los que nos gustaría compartir acá en la mesa hoy una primera cuestión tiene que ver con qué son espacios para el desarrollo de un tango con identidad con urbana llevan esa marca identitaria una segunda cuestión se vincula con el hecho de que son espacios autogestivos y comunitarios y una tercera cuestión remite al hecho de que tienen una fuerte impronta epocal en el sentido de que proponen un tango que habla del presente un tango nuevo atento al contexto histórico y social en el que se desarrolla le paso entonces la palabra a Sofía para empezar a presentar estas cuestiones y también abrir el diálogo bien bueno ahora entonces me pongo en rol ponente y la idea bueno es empezar a contar un poco estas características que hallamos como hilos conductores o rasgos comunes en realidad entre estas propuestas que como dijo Magdalena tienen fundamentalmente en el sur un desarrollo mayor nosotros venimos de la Universidad Nacional del Oeste pertenecemos a un grupo de investigación que se desarrolla en el Instituto de Cultura Popular y Pensamiento Nacional y algunas cuestiones empezamos a ver en el oeste pero lo cierto es que en la zona sur estos desarrollos están más extendidos y también bueno esto también se da recientemente este periodo de tiempo que mencionó Marina es muy significativo porque es más o menos a partir de 2019 donde empezamos a encontrar que esta nueva generación empieza a producir a producir espacios o ciclos orientados al tango sobre todo por esta falencia de que no había un tango de cercanías para hacer tangos estos conjuntos estos jóvenes músicos y músicas y músiques debían cruzarse a cava entonces la idea que les dispara en principio cuestionar esta centralidad si no hay espacios culturales en el conurbano donde difundir las creaciones contemporáneas de tango ¿por qué no crearlos? ¿por qué seguir con esa inercia digamos de que solo en la capital federal pudieran desarrollarse espacios de esta naturaleza entonces bueno si vemos que se va cristalizando la idea de que era posible y deseable construir espacios en ese acá de los municipios del conurbano a la vuelta de la esquina donde los músicos y músicas habían nacido o se habían criado y bueno y no es casual que en el sur se diera esta concentración bueno algunos de los protagonistas de estos músicos y músicas hablan de un semillero que tiene justamente que ver con estas instituciones académicas donde los jóvenes músicos y músicas se han formado la EMPA la Escuela de Música Popular de Avellaneda pero también bueno la Escuela de Arte de Florencio Varela que mencionó Marina la Escuela también de bueno las orquestas escuelas que son tan fundamentales para que los músicos se foguen en eso de tocar con otros ¿no? en formaciones así bien grandes bueno esto entonces fue fundamental y así fue como bueno Marina detalló sus características así que no vamos a entrar muy en detalle pero sí bueno Bordón Oscura que nace en 2019 en Banfield con esta idea ¿no? de que se daban cuenta de que había muchas milongas es decir espacio de bailes en zona sur pero que no había peñas y la idea de peñas que sobre la que vamos a volver más adelante como un espacio de encuentro centrado no tanto en el baile como son las milongas sino en el hacer música ¿no? las milongas podemos decir que existen en todo el territorio del conurbano con mucha con mucha densidad ¿no? pero no así los espacios para tocar y para escuchar ¿no? bueno es interesante entonces que estos empezaron a surgir empezaron en otro lado los chicos de Bordón Oscura pero luego se trasladaron a un lugar que se llama Conurbania que es interesante el nombre del espacio donde se desarrollan ¿no? porque es como el nombre donde el conurbano se transforma en país ¿no? la Alandia de Conurbania la Alandia del conurbano quiero decir así que bueno después está el otro el otro lugar que también mencionó Marina nuevas tendencias que tiene su base digamos en Quilmes aquí quizás la particularidad que ellos destacan es esta vocación por hacer tango nuevo por darle un espacio de visibilidad a estas nuevas propuestas de tango y de estas nuevas creaciones digo que surgen de la mano de una generación bastante reciente a men de que el tango tradicional es muy valorado ¿no? pero bueno ¿qué pasa con el tango de hoy? ¿qué pasa con las composiciones de hoy? pareciera ser la pregunta que recorre este lugar también está Flor de Fango que como Marina también dijo es la más reciente que tiene lugar en Avellaneda desarrolladas en este caso por una guitarrista y por una fotógrafa y bueno donde aquí el impronta de género es muy fuerte pero también esta pregunta o esta impronta digamos del espacio en la propuesta con la bueno en sus redes ellas plantean que es una peña de cantores y cantoras digamos cantores en sentido genérico y recalada para disfrutar de una noche tanguera nuestro querido conurbano bonaerense ¿no? ahí nuevamente el lugar conurbania Flor de Tango Nuevas Tendencias todas hacen del espacio y del conurbano un lugar donde buscan resaltar la importancia del lugar de hecho ellas también en otra publicación de sus redes dicen venite a compartir una noche hermosa con amigos de este lado del puente Pueyrredón ¿no? no hace falta ir a la capital de este lado acá hay ofertas que pueden convocarte ¿no? que es un modo de enunciar claramente situado ¿no? donde se revela también una pertenencia y una identidad ¿no? que está marcada claramente por un orgullo y por último nosotras también destacamos perdón encontramos otra propuesta pero esta sí centrada en el en el baile que es Vivas Vivas en realidad es una colectiva que está asociada a algunos de los tantos colectivos tangueros que surgieron durante la época de la pandemia se llama Vivas con Urbana Sur en realidad que surge en 1919 poco antes de la pandemia pero que bueno durante la pandemia trasladan un poco a las redes y a internet sus actividades no pararon de hacer actividades en ese momento pero que también están muy fuertemente marcadas por esta cuestión del territorio de hacer un tango en el conurbano aunque con una fuerte impronta de género como también sucede en Flor de Fango ¿no? entonces bueno como vemos los y las protagonistas de estas iniciativas hacen de esta pertenencia al conurbano algo que merece destacarse y resaltarse respecto del carácter que define las propuestas a veces hablan del acá como un modo de señalar un anclaje un afincamiento otras se refieren a este espacio frente a la ya de la gran ciudad o a la capital a la ya de la capital este o simplemente bueno firman su lugar en el mundo situado en y desde el conurbano en todos los casos lo que vemos es que ese acá del conurbano configura un espacio real y imaginario que opera como sinónimo del nosotros como un territorio de la pertenencia de la cercanía y de la identidad bueno ahora enseguida vamos a ver que este simple lugar geográfico perdón más que un simple lugar geográfico el conurbano es el punto de referencia que fortalece el sentido de comunidad desde donde la creatividad busca proyectarse construirse y compartirse esto de alguna manera nos lleva a la otra cuestión que Magdalena señalaba como otro de los ejes a partir de los cuales queríamos abordar estas iniciativas que tiene que ver con la creación de estos espacios autogestivos y comunitarios y con una forma de denominar estos espacios que también nos habla o nos da pistas digamos acerca de cuáles son las características que estas propuestas buscan llevar adelante nos referimos a las nociones de club y de peña porque bueno este efecto de lugar en torno a esa identidad conurbana va de la mano de esa idea de construir espacios autogestivos y comunitarios y así esta cuestión de que el espacio se carga de sentido se convierte en un lugar en el sentido antropológico y un antropólogo que desarrolla esta idea de un lugar como un espacio cargado de sentidos donde bueno hay un valor simbólico atribuido y es el asiento de la identidad de nosotros de la construcción colectiva y colaborativa bueno al explorar los lugares donde ocurren estas propuestas de tango nos encontramos como con un aspecto común y es que estos espacios o estas propuestas mejor dicho se desarrollan todas en espacios culturales del circuito independiente por lo general centros culturales que abren sus puertas e iniciativas igualmente independientes autogestionadas por artistas recién hablábamos de Conurbania pero también está despertándonos que es donde tiene lugar el ciclo de nuevas tendencias o la gigante bueno todos estos fue mostrando Marina ahí algunas fotos de la gigante de Avellaneda donde tiene lugar flor de fango y bueno la característica de la milonga de vivas es que va ahí como recorriendo distintos lugares dentro del conurbano siempre bueno ¿qué tienen en común estos lugares autogestivos? están basados en la cooperación entre los participantes que se organizan de forma horizontal para gestionar recursos para planificar eventos para mantener el espacio y así como son autogestivos los lugares obviamente también las propuestas que tienen lugar estas propuestas que estuvimos mencionando son de igual carácter son autogestivas son desarrolladas a pulmón por los mismos artistas quiero decir esto que no tiene financiamiento externo que no tiene financiamiento privado que no están financiadas digo por el mercado como son las propuestas que se desarrollan en los espacios for export de las tanguerías que predomina en la ciudad de Buenos Aires o tampoco son orquestas oficiales que reciben un salario público digamos de las arcas públicas está todo hecho por los propios artistas y eso incluye no solamente hacer música sino ocuparse de una serie de tareas accesorias que un sociólogo llamado Howard Becker habla como como bueno tareas de apoyo pero bueno en esta cuestión autogestiva radica para estos autores para estos actores y actoras una autenticidad voy a leer un párrafo o un perdón un testimonio de las chicas de nuevas tendencias que dicen cada región geográfica tiene una realidad en torno a la que se vive socialmente en la parte del conurbano no está tan mercantilizado en el sentido de que no hay casas de tango o subsidios que permitan la realización de festivales todo eso se enmarca en un contexto lo que sucede es genuino y autogestivo la idea de que la autogestión genera también un espacio de autenticidad para el tango bueno ya me estoy yendo de tiempo un poco perdón pero bueno me gustaría detenerme brevemente antes de cederle la palabra a Magdalena en esta característica de las iniciativas como vinculadas a la idea de clubes y vinculadas a la idea de peña porque en principio uno diría que el club imaginariamente se le viene a la mente un espacio de encuentro y socialización pero donde el deporte quizás aunque los clubes sociales y deportivos son sociales y deportivos y han tenido en la historia de los barrios una importancia fundamental como espacios de creación de identidad de consolidación de los lazos comunitarios como espacios deportivos también pero también espacios de recreación y bueno hoy en día que se nos viene en idea el club de fútbol inmediatamente que hoy en día están tan cuestionados por parte de los poderes oficiales para convertirlos en lugares donde primaría o debería primar el negocio bueno estos lugares en las tradiciones culturales argentinas tienen una fuerte importancia la cuestión comunitaria de construir lazos y algo así también sucede con las peñas las peñas en realidad tienen orígenes simulares en términos históricos a la de los clubes pero más que espacios deportivos no son son espacios fundamentalmente de sociabilidad y de música de expresión cultural y donde la gente se junta a cantar y a tocar y sobre todo esta cuestión de que está vinculada a las tradiciones del campo a las tradiciones folclóricas que ahí quizás hay un rasgo interesante bueno ¿por qué nuevas tendencias y los ciclos que estamos viendo acá se denominan como clubes y como peñas? en nuevas tendencias aparece la idea de club y la idea de club la vinculan al principio observamos nosotras a dos grandes sentidos como un espacio de sociabilidad y como un espacio de identificación a modo de club se espera que el ciclo opere como un lugar de referencia donde socializar con otros compartir gustos musicales y desarrollar una pertenencia con respecto a los artistas locales del tango actual quienes participan del ciclo ya sea como artista ya sea como público van conformando una comunidad de referencia un poco esto es lo que señalaba también Marina una comunidad que se conoce que se reconoce tanto adentro como fuera del club es interesante también como las organizadoras vinculan esta dinámica a lo que sucede en los clubes deportivos tan fuertes en su capacidad para generar identificación y pertenencia ellas dicen se genera una maquinaria humana en donde se empiezan a necesitar el uno del otro y es como un club si yo me pongo la remera de Quilmes y me voy a Mar de Plata el que está en la playa y sabe de Quilmes también me saluda porque lo reconoce hay algo ahí de un espacio de reconocimiento un espacio de pertenencia bueno Bordona Oscura y Flor de Tango se autodefinen en realidad como peñas no como clubes pero comparten con la idea del club varios de estos rasgos este rasgo que se trata de espacios de sociabilidad y espacios de identificación pero suma otros que tiene que ver bueno en principio con que como modelo tácito esta figura las reuniones estas provienen del modelo del campo como de estas peñas campestres y esto sí marca una diferencia respecto a los encuentros tangueros que tienen lugar en la ciudad allí no se habla de peña ni se habla de recalada por ejemplo se habla de tocar a la parrilla que es ese momento donde el público tiene un espacio o un protagonismo mejor dicho donde hay interacciones entre los que asisten que en eso tiene quizás algo que ver con la milonga con que no hay un espacio de pasividad del público que asiste sino que todos los que están allí están protagonizando la velada en la peña hay algo de eso y bueno y el lugar de la recalada entonces es central y estos dos términos sin duda vienen de las tradiciones que vienen de otro lado que no vienen de la ciudad y pareciera de alguna manera reafirmar el carácter conurbano de estos encuentros y en definitiva un espacio donde el tango se celebra y está abierto a cruces y a fusiones con otras tradiciones bueno para cerrar este apartado me gustaría simplemente contar los chicos por ejemplo de la bordona dice bueno te piden una tonalidad y arrancamos a tocar para nosotros una peña de cantores también cumple una función social se crea una improvisación grupal generando un fuerte vínculo donde no hay competencia entonces esta forma de estar juntos de acompañar a otros todo esto genera un lazo que excede el espacio de recreación e incluso el espacio del arte para atender hacia lo comunitario entonces bueno nos parece que es muy interesante este rasgo que el tango del conurbano está desarrollando en los espacios donde se está desplegando que estamos bueno trayendo a colación ahora bueno vamos a pasar a la tercera cuestión que señalamos que es la que allí se desarrolla un tango que habla del presente y sobre lo cual nos va a contar Machi que para continuar dale gracias Sofía hago rápido también igual sabemos que tenemos un poquito más de tiempo del que habíamos calculado así que estoy tranquila de que los chicos van a poder también bueno como adelantamos al inicio un tercer aspecto en común que encontrábamos en estas propuestas tiene que ver con su pertenencia a una época son iniciativas culturales que se articulan en años recientes y que son llevas adelante en su gran mayoría por una nueva generación de artistas y en ese sentido nos propusimos leerlas desde una perspectiva generacional en el sentido de una perspectiva que esté atenta al contexto histórico y social en el que se desarrollan y a los códigos culturales de quienes las implementan nos preguntamos bueno qué elementos del presente se recuperan estas iniciativas con qué luchas sociales se identifican qué sentidos tejen y qué distancias simbólicas adoptan con respecto a ese tango que llaman tradicional y nos encontramos con que estas propuestas buscan un poco esto lo traía Sofía y obviamente también aparecía en la ponencia de Marina visibilizar un tango nuevo al que contraponen en su discurso al tango tradicionalista usualmente protagonizado por músicos varones y asociado en las formas de su danza en sus letras en sus prácticas con miradas de género estereotipadas de ahí por ejemplo el nombre de nuevas tendencias de uno de los ciclos y de hecho esta expresión de tango nuevo procura dar cuenta de esa identidad epocal que las caracteriza y las aúna son propuestas sensibles al tiempo histórico y social en el que tienen lugar el presente advertimos que esta pertenencia generacional le imprime una marca temporal a las propuestas artísticas que se manifiesta por ejemplo en las demandas vinculadas a la igualdad social y de género en algunos casos a cuestiones vinculadas al cuidado ambiental a la denuncia de violencia social que integran sus repertorios y que se presentan como estandartes de sus iniciativas desde Bordón Oscura por ejemplo se refieren con muchísimo entusiasmo a las nuevas composiciones de tango y se celebra la participación activa de las mujeres dentro del género en una entrevista por ejemplo sus organizadores valoraban positivamente la creación de nuevos temas del tango de la mano de nuevas compositoras y señalaban que evitaban cantar algunas letras de tango prefiriendo tocarlas solo en su versión instrumental como estas decisiones en cuanto a los repertorios Flor de Fango un poco esto lo traía también la compañera se autodefine como una peña tanguera conurbana y feminista que encarna los valores del feminismo popular y adopta un espíritu inclusivo y en el terreno del baile esto lo anticipaba un poco Sofi con la milonga Vivas que se origina con una fuerte impronta feminista bueno en esa milonga se busca justamente salir de los roles tradicionales del tango habilitar la exploración de la danza entre personas del mismo sexo sin que por ahí la condición de género imponga de antemano una posición en el baile entonces lo que advertimos es que estas propuestas comparten una ruptura con las representaciones tradicionales de lo que una mujer es como segundo sexo que por ahí eran predominantes en los orígenes del tango y una vocación también por democratizar el acceso a la escena tanguera de artistas mujeres y disidentes y sostenemos que esto es un signo de época como una marca temporal que deja en el tango el contexto social histórico que las ven hacer a estas propuestas y en el que feminismo tomó un impulso decisivo de hecho estas propuestas decíamos y ustedes también lo mencionaba Marina y bueno lo mencionaba Sofi se inscriben en la última década coincidente con la irrupción esfervescente de mujeres en el espacio público de todas las edades y la expansión de un movimiento diverso y plural nucleado en torno a esta consigna de ni una menos ese grito colectivo que exigió y exige el fin de la violencia de género y así vamos como llegando un poco al final de la presentación un poco a modo también de reflexiones finales y retomando ese interés inicial por explorar la intersección entre tango y conurbano bueno con Sofi lo que encontramos es que el tango en el conurbano está viviendo un periodo de expansión de crecimiento donde hay algo latente que estas propuestas buscan visibilizar mostrar pero que encuentran un público también interesado hay una nueva generación de artistas de gestores culturales locales muchas de ellas mujeres que encuentran también en ese territorio un público ávido de música de baile de nuevas tendencias el análisis de las propuestas culturales que abordamos pone de relieve que el conurbano es el lugar desde donde se promueve articula y denuncia un tango que se afirma territorialmente el conurbano se constituye en marca identitaria y se afirma positivamente y en plural en consonancia con esa diversidad de propuestas de tango que estas iniciativas promueven y como veníamos diciendo en el conurbano el tango nuevo significa apostar no solo por recuperar a ese género musical como una parte constitutiva del acervo cultural sino también hacerlo hablar y decir en clave epocal en las propuestas relevadas aparece un ímpetu de renovación que pasa especialmente por traer a las letras tangueras los problemas y las vivencias del territorio y de la actualidad por dejar en el tango las huellas de lo contemporáneo y en ese sentido y un poco cerrando y otro poco abriendo también al intercambio y la posibilidad de seguir profundizando en esta intersección encontramos evolucionan se había cortado la grabación ahí volvió perdón ahora le vamos a hacer la palabra digo a a Lautaro y a Graciela que bueno van a presentar una ponencia que también aborda la cuestión del tango y el conurbano pero ahora sí introduciendo una mirada distinta a la que venimos compartiendo entre Magdalena la ponencia que hicimos con Magdalena y la ponencia que presentó Marina así que les cedo la palabra y así cuando concluyan vamos a tener un espacio de intercambio entre nosotros me silencio así pueden hablar tranquilos bueno buenas tardes bueno como decía Sofía y Magdalena nosotros Lautaro y yo pertenecemos al mismo equipo de investigación en la 1 y bueno con Lautaro organizamos un poco esta ponencia y la nombramos imaginarios sobre los conurbanos en el tango contemporáneo el tango en los márgenes identidad y transformación social y bueno ahí un poco lo que hacemos es un recorrido al principio de pensar cómo el tango en sus orígenes tuvo un fuerte vínculo con la construcción identitaria urbana de Buenos Aires pero en esa construcción identitaria siempre estuvo presente la periferia hubo un diálogo unida y vuelta como decían al comienzo y bueno el tango en todas sus expresiones música letra y también baile esa expresión de cierto imaginario social sobre la ciudad en ese caso particular y a la vez expresa esa expresión de ese imaginario pero a la vez construye nuevos imaginarios y nuevos territorios ¿no? ¿Cómo se manifiestan esos imaginarios en letras? Ah, perdón Claro no, no, no no habíamos distribuido en este específicamente digo música letra y baile nosotros vamos a trabajar específicamente las letras después lo va a desarrollar Autaro específicamente un análisis de las letras pero ¿cómo se manifiesta específicamente? con todas sus expresiones el tango es parte de la sociedad y a la vez construye nuevos imaginarios territoriales y en este caso vemos como estamos anunciando este nuevo territorio ¿no? que es que se presenta el conurbano como un espacio territorial clave en el que podemos mirar cómo se desarrolla y cómo se expande y a la vez el tango construye ese territorio este proceso se da un poco también a la par de otros procesos como decíamos de cuestiones de épocas de historia de contexto y también un proceso si se quiere de espederalización del tango que ha habido en las últimas dos decas festivales y bueno circuitos culturales y de la cultura del tango en diferentes provincias ¿no? que se ha corrido hacia a nivel federal digamos un poco lo que es la comunidad tanguera y los eventos los circuitos y en el conurbano bueno eso y la identidad ¿no? digamos cómo va construyendo un territorio identidad y reconfigurando y cómo podemos pensar que esta dinámica va significando y qué significa hoy pertenecer a esta comunidad tanguera a esta cultura tanguera ¿no? hay esta reconfiguración de un poco lo que venían desarrollando en un comienzo y por qué y por qué el tango entonces cómo interpreta cómo lee y cómo construye ese imaginario y esas identidades específicamente en este territorio ¿no? ahí hacemos como un paréntesis y más para pensar qué es el conurbano qué es el conurbano por qué un territorio específico por qué se fue digo esto también se fue dando un proceso en los últimos años donde se fue como creando como un territorio con mayor definición mayor identidad con un proceso bastante complejo y la importancia de este espacio ¿no? decimos bueno es un territorio en el que nuclea gran parte de la población de Argentina económicamente representa altos niveles porcentaje del PBI a nivel digo institucional a partir de 1992 con la ley de reparación histórica lo denomina y lo nombra como como tal y también el papel que han jugado por ahí las universidades que se han desarrollado en los últimos años en el territorio conurbano las llamadas universidades del Bicentenario que también van construyendo y dando identidad a este territorio ¿no? entonces el conurbano va a permear las construcciones el conurbano digo y la el imaginario del conurbano va a estar permeado permeado por las construcciones sociales sociales que se hacen y el imaginario y cuáles son las principales tendencias de esa construcción de ese imaginario social sobre el conurbano social y también científico ¿no? digo los estudios también abordan en estas tendencias una construcción binaria de pensar al conurbano como centro o periferia con esa situación de ese binarismo el conurbano como carente como territorio donde se expresan las las múltiples y variadas dimensiones de la desigualdad ¿no? carente de infraestructura como carente de salud de cultura otra tendencia que hay es pensar a ese conurbano como un otro ¿no? como ese territorio desconocido esa otredad esa construcción y también una tendencia estigmatizante sobre el lugar ¿no? y sobre también inclusive con las personas esas son como grandes tendencias que hay que también van a permear un poco la construcción de la cultural y de las letras y como vamos a tener en vista esas ideas como para hacer la lectura ¿no? y todas estas tendencias lo que hacen también es un poco no tener en cuenta la complejidad y la diversidad que conlleva y que contiene ese territorio que es el conurbano ¿no? si nos quedamos sesgados por una idea simplista ¿no? de que es la periferia que es el lugar carente de y estigmatizado entonces lo que ahí vamos específicamente como decía Lautaro en las letras nos vamos a centrar y específicamente en tres letristas Marisa Vázquez que es cantante y letrista de lo que es el grupo que se llama Marisa Vázquez y la conurbana y acá es bien interesante en el caso de ella porque el grupo se llama ya tiene el nombre conurbana y tiene una letra que es conurbano o sea digo mira que tanta centralidad tiene digo más allá después que el autor va a desarrollar el análisis de la letra digo ya el nombre del grupo y el nombre de una canción específicamente conteniendo esa categoría ¿no? conurbano por otra parte a Julián Peralta que es pianista y compositor de la agrupación Estillero y actualmente con una orquesta que lleva con su nombre Juan Serén letrista y también que tiene una letra y bueno y también un poco saber cómo se construyó eso en el caso de María Vázquez contaba que conurbano refleja la complejidad del territorio y un poco la historia de la creación de esa letra que tiene que ver con la vivencia en el conurbano ¿no? en una experiencia cotidiana en el conurbano que mientras trabajaba en transporte público la escribió yendo a los ensayos ¿no? entonces digo desde la letra lo que el análisis de la letra en sí mismo pero cómo se construyó la letra y cómo se conformó el grupo bueno todo esto en términos generales podemos ver que las letras van a encontrar unas líneas o van a estar en estos ejes que tiene que va a haber tensión que va a haber van a estar presente como tradiciones narrativas cuestionamientos elementos de resistencias resignificados y también es toda una creación cultural nueva ¿no? emergente y todos estos ejes dan cuenta de una construcción de una nueva identidad tan a través de las letras y de las expresiones artísticas de estos autores se construye una nueva identidad ahí sí le doy paso a la autora para bueno muchas gracias Graciela bueno tal y como dijo Graciela luego de este recorrido sobre la territorialidad sobre el contexto en el que emergen estos nuevos acercamientos del tango estas nuevas experiencias del tango en el conurbano ahora lo interesante ahora lo que queremos hacer lo que queremos abordar es un análisis de las letras los imaginarios sociales que intervienen en las letras del tango y cómo estos imaginarios cómo se conceptualiza el conurbano en estas nuevas letras en estos tangos nuevos como ellos se denominan es una anécdota interesante antes de pasar a mi exposición yo voy a hacer como un híbrido entre lectura y exposición es más como me siento más cómodo pero una cosa que yo debatía una anécdota como estamos bien con el tiempo que debatía con Sofía era que bueno en su momento no sabía cómo denominarlo yo decía bueno cómo hago para hablar de esta interseccionalidad entre marginalidad conurbano entre género entre feminismo disidencias yo a mí me propuse en su momento tango alternativo y me digo no un tango nuevo así se definen esa es el nuevo esta es la idea con la que quiere de encarar sus producciones artísticas como quieren encarar sus obras como una continuidad del tango como una continuidad dentro del tango en cuanto que la idea del tango era en parte manifestar dejar expuesto las condiciones sociales de emergencia de estas producciones artísticas pero con teniendo en cuenta las nuevas problemáticas las nuevas perspectivas que se hablen las nuevas tramas sociales bueno este es el objetivo de esta parte de nuestra ponencia indagar leer las letras del tango e indagar qué imaginarios sociales sobre el conurbano hay en ellas bueno voy a empezar a leer porque yo me guío más leyendo pero bueno va a parecer que no estoy leyendo pero estoy leyendo bueno empezamos bueno una vez considerando el contexto y habiéndonos interiorizado con las perspectivas de los autores surge la pregunta por la interpretación política y estética de las obras a ver en primer lugar nos aparece la pregunta desde dónde interpretar estas producciones este va a ser un primer problema que vamos a tener que abordar pero más importante cómo se configuran y representan los significados asociados al conurbano en las letras analizadas este cuestionamiento no sólo invita a examinar el contenido literal de las letras sino que también abre la puerta a explorar cómo los símbolos imágenes sonidos presentes en estas composiciones articulan un discurso más amplio sobre la identidad del conurbano bonaerense y su lugar dentro del imaginario nacional a ver el proceso de interpretar letras es inherentemente complejo siempre demanda un análisis riguroso en este sentido es importante señalar que en nuestro marco conceptual se sustenta una variedad de perspectivas teóricas aportadas por distintos autores en un momento puede parecer apabullante pero cada uno aporta su grano de arena para poder interpretar y leer las letras del tango así que voy a empezar a exponer cuál es el marco teórico que nos sirvió para analizar las letras bueno uno de estos variados anclajes fue la obra de Ronald Barth ya que las letras de tango nuevo pueden entenderse como textos que revelan en parte mitos sociales que estructuran nuestra percepción del espacio y la identidad el conurbano ha sido objeto de una construcción simbólica moldeada por fuerzas históricas políticas y culturales en este proceso tanto los medios de comunicación como las políticas públicas han contribuido a consolidar una imagen en el que el conurbano aparece como un territorio inhóspito caracterizado por la precariedad el crimen el abandono estatal estos imaginarios sociales estas mitologías sociales que giran en torno al conurbano este imaginario repetido tanto en la cultura popular como en las narrativas oficiales tiende a consolidar una visión homogénea que oculta la verdadera diversidad y complejidad del lugar en este sentido es importante apreciar la variedad de temas que son expuestos en las letras las letras de tango que abordan el conurbano se adentran en múltiples tensiones explorando desde identidades fragmentadas disputas en torno al espacio hasta problemáticas concernientes a las cambiantes normas morales especialmente las relativas al sexo y la identidad de género todo este abanico de temas son abordados por las letras de tango en estas producciones de tangos nuevos aquí nos tuvimos que apoyar en muchos autores sobre todo autores que nos permitan pensar la interseccionalidad entre interseccionalidad entre precariedad y normas de género en ese sentido es una autora súper transitada pero sirve mucho para este contexto nos basamos mucho en la obra de Judith Butler sobre todo en dos libros especialmente en marcos de guerra ya que esta autora plantea la idea de que no todas las vidas son valoradas de igual manera en el ámbito público las vidas precarias ella desarrolla el concepto de vidas precarias vidas afectadas por factores sociales políticos o económicos que están expuestas a violencia y sufrimiento y que no son reconocidas miradas que no son tenidas en cuenta esto se le suma el contexto de performatividad el conurbano cuando nos pongamos a analizar las letras del tango nuevo vamos a ver que hay una denuncia sobre la violencia sobre la violencia del conurbano sobre la doble cara de los medios de comunicación vamos a retomar este concepto más tarde y bueno pero más allá de la denuncia y esto es importante lo interesante es observar cómo en estas producciones culturales cómo estas producciones culturales se convierten en herramientas para deconstruir juntas justamente estos mitos dominantes proponiendo una forma nueva de interpretar el espacio y la identidad del conurbano la letra de estos autores vamos a ver ahora cuando empezamos el análisis configuran espacios de disenso en el cual los significantes atribuidos al conurbano son cuestionados y reformulados el autor que se llama Néstor García Canclini que nos habla dice la tarea del arte no es darle relato no es darle un relato a la sociedad para organizar su diversidad sino valorizar lo inminente donde el disenso es posible esta idea del disenso él tiene un concepto llamado escenas de disenso cuando nos habla de expresiones artísticas que nos ayudan a transformar indirectamente la realidad además de visibilizarla perdón además de visibilizar los conflictos y las tensiones subyacentes en este contexto un autor que me sirvió mucho para analizar un autor que nos sirvió mucho para analizar las letras de tango lo encontramos en el concepto de futuridad queer de Esteban Muñoz Muñoz ofrece una clave interpretativa para comprender el tango alternativo que aborda el conurbano en su obra este autor sostiene que el presente está saturado de normas opresivas que limitan la capacidad de imaginar futuros alternativos no obstante el arte puede y debe de hecho entenderse como una búsqueda constante de un futuro diferente como una forma de resistir a esos aspectos inmovilizantes del presente en este sentido este concepto de futuridad queer que él desarrolla queer en el sentido de volver raro de volver distinto al presente nosotros sostenemos que el tango que las letras de tango nuevo no solo exponen al conurbano en su actualidad sino que también lo proyectan hacia el futuro donde las identidades marginales encuentran un espacio de expresión y de reconocimiento pero bueno este es todo el marco teórico pasemos al análisis de las letras de tango un ejemplo clave de las tensiones entre las lecturas dominantes y las nuevas interpretaciones del conurbano bonaerense es la canción Conurbano esta que ya venía mencionada Graciela de Marisa Vázquez en ella el conurbano se describe como un abismo sin final pero también como un lugar de lucha y resistencia la canción recorre sonidos que van desde el tango hasta el rock y la murga sugiriendo la diversidad de riqueza cultural en un territorio frecuentemente ignorado por las narrativas hegemónicas les leo un verso y de ahí pasamos al análisis un verso de este tango conurbano suena a tango a murga a rock and roll y a tempestad huele a mugre a vida a riachuelo a dignidad un amor que banca y no abandona un incendio que te va a quemar esta mezcla de estilos refleja la convivencia de culturas diversas en el conurbano lo tradicional el tango se cruza con lo contemporáneo la murga y el rock creando una identidad híbrida que desafía esa percepción del conurbano como un espacio caracterizado por la carencia de cultura lejos de una ausencia hay un exceso de cultura lo que aparece es un mosaico vibrante y complejo de significados significados que en cierta forma son un reflejo de este proceso de urbanización discontinua del que estaba hablando de abriela antes el conurbano a través de esta música se presenta como un espacio de reivindicación cultural las letras de tango nuevo desafían las interpretaciones dominantes y ofrecen una lectura crítica del conurbano revelando no solo la exclusión sino también la dignidad de hecho aparece la palabra dignidad que emerge en la vida cotidiana de hecho hay una parte en el verso que es muy linda donde dice un amor que banca que no abandona esto ejemplifica como el conurbano puede entenderse como un espacio de resistencia afectiva donde a pesar de las dificultades los lazos y el afecto se sostiene con fuerza donde se crea el sentido de identidad ojo esto no quita que en varias letras que abordan la realidad del conurbano bonaerense haya una denuncia de la violencia sobre todo la violencia policial la violencia ejercida por el estado acá tenemos otra letra de tango que es muy interesante es el tango sabaleta por ejemplo en él se retrata la brutalidad y la represión por parte como parte de la vida diaria de los sectores marginalizados este tema siempre es frecuente les leo otro fragmento así es la vida y poco es si está en la tele es la verdad lo que sucede más allá del rancherío no y no es poder la cuenta ajusta un delator calla una bala policial hay tanto grito de hospital de madrugada y nadie fue vos pudiste ser algún beethoven de arrabal con tu cajita de violín donde hoy te vamos a poner hay por esa bala policial que ningún diario publicó es interesantísimo esto aquí la letra expone crudamente como la violencia en los márgenes es invisibilizada esa bala policial que ningún diario publicó este olvido intencionado de la violencia y la represión refuerza la exclusión simbólica no sólo la física de las vidas que habitan estos espacios acá es donde vuelvo al concepto de Yodipad de las vidas precarias ella sostiene que hay ciertas vidas que por su marginalidad son consideradas menos dignas de ser visibilizadas o lloradas en los espacios públicos esta invisibilización es evidente en el verso ningún diario publicó dice la canción la vida en los márgenes del gondor humano al igual que con otros grupos precarizados enfrenta una doble marginación tanto física como simbólica en consecuencia no sólo están expuestas a la violencia estructural estas vidas sino también que sufre la falta de reconocimiento otro ejemplo acá también aparecen símbolos que son muy frecuentes en la letra bueno Marisa Vázquez escribió su como hizo su composición mientras trabajaba en el tren o Serán tiene canciones como el tercer cordón donde aparecen símbolos tan prominentes tan característicos del conurbano como es el tren no importa si hablamos del sur o del oeste el tren es la columna vertebral de la identidad del conurbano diría yo les leo un versículo leo un fragmento y ustedes pueden sacar sus conclusiones igual les voy a decir el análisis bueno esta es la letra tercer cordón tercer cordón paderón ruge el tren la feria sin cuartel hasta ayer desnivel un manzanero carga el corredor la piba compra alas del cotillón cuelgan botines marcas de shampoo precintos sin descubrir este tren que ruge el tren que ruge simboliza tanto la movilidad física entre el conurbano y la ciudad como los profundos desequilibrios sociales y económicos que estructuran esta relación el tren aunque permite el movimiento también es un elemento que pone en evidencia las limitaciones y las barreras que enfrentan los habitantes del conurbano para romper con su situación de exclusión bueno pero finalmente este análisis no quedaría completo sin el contexto de cómo aparece la perspectiva de género las disidencias y el feminismo que ya fue tocado en las ponencias anteriores en esto creo que un ejemplo paradigmático es la letra de esta canción no es raro Butler sugiere nos habla que sirve nos va a servir para analizar el concepto de performatividad de Butler no es raro los gestos de amor se describen una relación romántica entre dos mujeres los gestos de amor entre dos mujeres el rosa de mejillas el abrazo son actos performativos que no solo desafían la heteronormatividad sino que proyectan una reimaginación del conurbano como un espacio de libertad disidente le escriba un fragmento nada más de la canción muchos poemas largas canciones y nadie cuenta nuestro amor que ya no es raro ni está prohibido ser una flor con otra flor este tango alternativo no solo desafía las normas de género sino que al hacerlo proyecta un futuro queer en el sentido que propone Muñoz el que hablaba antes de futuridad queer un horizonte donde las identidades marginales incluidas las disidencias encuentran un espacio para expresarse y ser reconocidas este futuro sugiere un conurbano que no solo es un lugar de precariedad es también un escenario donde las normas sociales pueden subvertirse permitiendo que las diferencias florezcan bueno gracias si querés podés terminar con la conclusión ahí me quedé escuchándote y me olvidé de desmontearme sí un poco lo que que se marca es un poco que la desde el análisis hay una se realzan ¿no? las dificultades las cuestiones que si se quiere negativas o sí dificultades o las necesidades que se viven en el conurbano pero a la vez hay una resignificación del territorio una valorización un proceso de levantar la bandera por la identidad de ese territorio una idea de levantar la bandera de la cuestión de géneros y entonces vemos este doble proceso ¿no? de bueno sí identificación por lo negativo pero también una identificación por todo esto que se es que no es negativo y también de esta construcción ¿no? la idea de transformación social que tiene y que enuncian estas expresiones artísticas a través de las letras ¿no? sobre todo la idea del arte como un elemento capaz de re-significar estas mitologías sociales que giran en torno a la realidad sí de re-significar de cambiar y también de poner como decía la futuralidad me pareció súper interesante cuando discutíamos con la Ustaro esto de pensar la futuralidad ¿no? de poner en las letras un lugar de llegada un horizonte deseable Muñoz habla mucho del concepto de utopía incluso claro una idea un horizonte como sociedad a donde se visualiza y se desea llegar ¿no? y ahí podemos poder poner esta cuestión de la igualdad social del reconocimiento del reconocimiento de la no violencia bueno un montón de cuestiones que se ponen en juego ahí también y estas letras estas letras que son expresiones artísticas nuevas con nuevos actores actrices que entran en escena ¿no? en este nuevo territorio de expansión que tiene el tango que es el conurbano trae estas nuevas voces estas nuevas historias estas nuevas experiencias y digo abre el juego a encontrar un nuevo sujeto social ¿no? si se quiere antropológicamente sociológicamente a pensar a analizar con estas nuevas identidades atravesadas me parece interesante esta cuestión de la interseccionalidad de poder ver en territorio o sea pensar mujeres o disidencias en un territorio espacial específico con características específicas entonces la conjugación de esto del género del territorio como decía también Magdalena al comienzo la clase social digo ¿no? ¿qué clases sociales también entran en juego? lo generacional ¿no? son personas jóvenes en general los que están en esta nueva poner en juego todas estas dimensiones me parece súper interesante para hacer la lectura para entenderlo para tener esa mirada multidimensional ¿no? es interesante ver como en estas letras relevadas quizás se puede observar un impulso por renovar el tango de incorporar voces y experiencias que habían sido históricamente marginadas ya sea por su relación como una identidad periférica o como entender nuevas formas de asociar de identificar el género y las relaciones entre personas me parece sí sí ahí bueno eso me parece súper rico me parece esto de la interseccionalidad el análisis y estas las nuevas sumadoras estas nuevas voces específicas situadas y también otra cuestión que por ahí con el autor discutíamos cuando en el texto estaba bueno este tango alternativo al tango nuevo y bueno quedó como tango nuevo y también nos lleva a digo me parece que es un camino y un camino a recorrer ¿no? esto porque decirle tango nuevo estamos no pudiendo dar una clasificación o categorizar y dar significado a esta nueva tendencia ¿no? bueno ellos lo dicen tango nuevo lo enuncian así pero me parece que también esa definición nos da cuenta de la poca definición o que está en proceso de construcción esta definición de significado de este tango en territorio y con estas diversidades y con estas características me parece que hay un camino a recorrer interesante bueno muchísimas gracias Lautaro muchísimas gracias Graciela súper interesante la ponencia que bueno que nos coloca también en otra dimensión de análisis que ya no tiene tanto que ver con las prácticas y con las propuestas de ciclos que veníamos viendo con la ponencia de Marina y con la ponencia de Magdalena y Mía sino ya bueno a esta cuestión de la letrística no sé si Magdalena Marina tienen algún comentario alguna observación alguna pregunta algo que quieran compartir o Lautaro y Graciela respecto de las otras dos ponencias que escucharon Marina veo que te silenciaste sí quería decir que la valeta es un tema que se canta mucho en las recaladas y es un tema que tiene que ver con la violencia policial enfocada en la niñez porque en realidad se mató un niño en Pompeya en una villa de Pompeya y además Marisa Vázquez es abogada entonces tiene como una doble digamos como un análisis por un lado también desde lo legal y bueno es muy interesante lo que pasa y además los integrantes de la Conurbana son los fundadores de la Bordona Oscura y de Flor de Fango entonces como que está todo ahí conectado y bueno y hay otras hay otras canciones ahora no recuerdo los nombres pero si quieren las busco y se las paso que hablan del Conurbano Sur además de la obra de Marisa que es una pionera ya hace más de 20 años que viene haciendo su propia obra y que tiene muchas canciones también vinculadas a la violencia de género como el caso de una vecina igual dicho de luz no el zarpazo exactamente entonces me parece que es muy interesante analizar todo esto pienso también en el cinquiatrío con con la turba ¿no? o sea otro tipo de canciones que también tienen que ver con esa violencia y sobre todo como esta idea de que no sé si te parece que esto de la denuncia por la injusticia es también un componente identitario o sea porque el conurbano es un casi un terreno por el que falta por hacer cosas por el que falta por reivindicar no sé siento que la reivindicación es también la construcción de la identidad sí sí me parece también que hay una cuestión de que por lo menos en mi experiencia de haber vivido toda mi vida en el conurbano y haber tenido un paso por la capital unos años hay otro sentido de comunidad diferente claro yo me acuerdo de salir por la calle y saludar a todos los encargados edificios y me miraban como si estuviera demente igual creo que ahora con el tema de organización se está perdiendo esta cohesión social no sé nada no sé bueno acá en Avellaneda sigue habiendo una cosa de barrio no sé siempre me parece que cada lugar esto no lo sé es más de la experiencia una cosa es el centro o sea el centro de Morado en el centro de Avellaneda y otra cosa son los barrios me parece que es distinto y algo muy extraño que pasa con Flor de Fangos que está en el centro de Avellaneda pero que no no funciona como un lugar ubicado en el centro de hecho está a la vuelta de una escuela de la escuela normal es como un lugar de paso la primera parada de colectivo al cruzar capital y entonces es como una especie de híbrido porque está ubicada en el centro de Avellaneda pero tiene una lógica más de la periferia más de los barrios hay algún análisis re interesante por hacer de cómo ese entramado pulmonar entre tren y colectivos configura todo todo el recorrido del conurbano y de cómo eso genera lazos identitarios Sí, claro por supuesto Bueno es súper interesante esto que Lautaro y Graciela traían a colación esta idea de bueno tango nuevo ¿por qué tango nuevo? y esta discusión o este intercambio que tuvimos con Lautaro el otro día de llamarlo o no llamarlo alternativo lo que implicaba esta idea Sí, sobre todo esta tensión entre la innovación y lo rupturista y la continuidad Sí, claro bueno y esta digamos yo lo que señalaba era bueno las entrevistas que lo hice al menos todas las protagonistas entrevisté fundamentalmente mujeres bueno hablan de tango nuevo ¿no? hablan en esos términos y me parece que ahí sobre todo lo que se revela es una vocación por marcar una diferencia respecto de los tangos tradicionales pero además pero a la vez inscribirse en esas tradiciones quiero decir es tango punto no es alternativo es tango ahora es un tango nuevo en el sentido de que no es el tradicional no es la comparsita no es bueno no es sur no es es nuevo ¿no? y un poco eso también es digo a raíz de esto del tango nuevo esto de las letras también es algo muy novedoso ¿no? yo vengo investigando sobre tangos hace muchos años hice mi tesis doctoral sobre lo que fue la revitalización allá a comienzos de este nuevo siglo a fines de los años 90 y el componente generacional en ese momento era fundamental y la renovación o la revitalización pasó fundamentalmente al menos en las en la visibilización que tuvo el fenómeno por la por la música ¿no? muchísimos nuevos grupos por el baile por un lugar que comenzaron a tener las milongas mucho más destacado de lo que venía siendo hasta entonces y la letrística iba como atrás ¿no? como que no se le hacía suficiente espacio este ¿por qué? bueno que aún hoy ¿no? por ejemplo yo la entrevisté a Marisa y Marisa me decía cuando ella empezó a componer la miraban como diciendo vos vas a componer pero no sabés que hubo un manzi en el tango ¿no? como es tan elevada la vara que dejaron los grandes letristas de la historia del tango que en el mundo del tango se mira como con cierto con cierta sospecha ¿no? que otros reticencias claro que otros autores quieran componer y muchas veces eso bueno a Ladia Velázquez también le pasaba esto en los años 60 ¿no? que vas a componer vos y ya bueno y la obra de Ladia que fue fenomenal que fue muy rica muy también innovadora ¿no? bueno y entonces romper esas barreras me parece que eso también es algo emergente de estos últimos años no digo que recién hace 10, 15 años esté componiendo pero sí que los artistas se animen a cantar temas contemporáneos y reivindiquen en sus espacios la posibilidad de que eso tenga lugar ¿no? y eso me parece que también va de la mano de esta novedad y esta emergencia en términos de Raymond Williams que es que el tango en el conurbano se empieza a hacer se empieza a decir y empieza a construir sentido a partir de ese anclaje territorial ¿no? este porque bueno es un semillero como veníamos viendo y bueno y me parece que en estos ciclos fundamentalmente que están tan con una vocación tan firme de hacer lugar a estas nuevas composiciones están abriendo el espacio también para que el tango se mantenga vivo no sólo como una tradición que se recupera del pasado sino como una tradición que construye el presente que digamos que nos brinda sentidos para construir nuestra mirada también sobre el presente ¿no? creo que y esto de darle voz o sea resignifica esta frase de a todo pulmón que es la parecida en su ponencia por ejemplo sin duda sin duda sin duda una cosa perdón que me parece interesante marcar que había pensado cuando hablaba el autor y después me olvidé que la cuestión de cómo nombramos al tango porque es tango nuevo pensaba que tiene un antecedente por ejemplo el nuevo cine argentino ¿no? así se nombró el nuevo cine argentino digamos ¿por qué pensar en algo alternativo? ¿por qué pensar en algo que es otra cosa? ¿por qué no puede ser algo nuevo respecto de los antiguos letristas que además también había mujeres pioneras como María Luisa Carneli que tampoco se le dio tanto espacio recién ahora se está recuperando recién ahora se está recuperando con el estudio que hizo Florencia Abate hay una mirada retrospectiva ahí también re interesante sobre la historia del tango y qué voces por no opacar alejadas de lado sobre todo la recuperación hay también un proyecto de un songbook de tango no recuerdo ahora las autoras pero hay dos volúmenes hay dos volúmenes y bueno el trabajo que hace Ana Sofía Stamponi con Brisa Videla Cintia Trigo las mujeres chifladas tango es todo un trabajo súper interesante y yo en lo personal abordo esto o sea yo hago un buco con Lola Rosa donde trabajamos todos los tangos de mujeres algunos propios y otros de otras mujeres entonces es como nuestro leitmotiv digamos es solamente cantar tangos de mujeres y a veces nos encontramos con cosas que tienen una actualidad increíble y les recomiendo mucho la novela de María Luisa Carneli Quiero Trabajo donde habla de aborto donde habla marcadamente feminista y es una novela que creo que es del año 1933 si no me acuerdo mal que la editó hace muy poquito Edwin la editorial universitaria de Villa María que sirve mucho para entender también cómo funcionaban ella tenía esa cosa de ponerse seudónimo como letrista y de publicar con su nombre o sea para hacer sus letras se ponía nombre de varón y por otro lado era poeta con nombre de mujer que era lo que había encontrado esa doble vía para poder vivir de lo que le gustaba hacer como una especie de autorización es muy interesante la figura de Carmeli para seguir investigando sí totalmente es una figura casi clave por esto de esa letrística que se debió como yo decía trasvestir en su momento en los momentos así los años 20 30 para poder decir estaba vedada esos espacios para las mujeres y las disidencias también que eso es algo también propio de nuestra época lo que de alguna manera con Magdalena tratamos de demostrar o de señalar o de remarcar en la ponencia que hicimos como estas propuestas que tienen anclaje que tienen lugar en el conurbano también tienen una fuerte impronta temporal fuerte impronta perdón epocal que buscan hacer espacio a las realidades contemporáneas y bueno sin duda que las luchas feministas las luchas de las mujeres y las disidencias en estos tiempos son fundamentales acá aparte casi como que ponen en juego nuevas ponen sobre la mesa nuevas normas de juego para leer el tango que ya se ha producido no solo una cosa que no dijimos perdón es un detalle pero me parece importante es que tanto Flor de Pango como Bordón Oscura son peñas al sobre con lo cual tienen una cosa esto que hablábamos de que son contramarcados digamos pero también la cuestión de democratización de que realmente la gente pueda ir y no pensar en que bueno si es fin de mes no tengo plata para poner una entrada no voy me parece que es un gesto importante nosotras con Macalena eso lo pusimos en la ponencia bueno son una de las cosas que recosté para que entrara la intención con el tango comercial a principio bueno dije que eran autogestivos pero no enfatice esta cuestión que algunas ponen o entradas muy económicas o a la gorra o al sobre que cada uno pone según sus posibilidades en el momento que sí sin duda eso también marca digamos una de las características de estos ciclos bueno están cerca ya estamos llegando a la hora y pasadas digamos que tenemos habilitada para la grabación ahí los organizadores nos dirán si estamos bien si tenemos unos minutos más para seguir debatiendo pero bueno no sabemos si están ahí sigamos un poquito más sobre todo para hacer un cierre de estas participaciones me parece que es muy rico da el ok da el ok acá están dando el ok tenemos unos minutitos más ah ok yo no lo veo se me ah gracias lo tenía chicado no perdón no quería interrumpir te estaba haciendo señal no me aparecías en los cuadritos viste como es esto esto de hablar así a la pantalla perdón gracias Martín bueno nada lo que decía entonces es que bueno yo celebro esta mesa esta primera mesa de tango y conurbano esperemos que en las próximas ediciones volver a encontrarnos sumar investigadores que se estén dedicando también a estas cuestiones el tango es un tema que recientemente digamos ha cobrado el interés o ha captado mejor dicho el interés de la academia digamos en los últimos 20 años hasta entonces las producciones que indagaron sobre la cultura una cultura popular tan fundamental de nuestra Argentina como es el tango poco interés ha despertado o bueno no tanto interés como el que vemos en estos últimos años así que bueno celebro que esta mesa se haya podido desarrollar agradezco a todos los participantes que han tomado la palabra y que han enriquecido nuestra comprensión también de lo que está sucediendo en el tango en el conurbano en estos tiempos hay mucho ¿no? mucho que queda por fuera nos centramos en algunos aspectos pero hay muchas cosas muy ricas como el tango es dicho en el conurbano como el conurbano se resignifica también ¿no? a partir de esta mirada que es positiva que no solo construye su identidad a partir de la carencia y de la falta sino de una identidad fuertemente afirmativa podríamos decir y bueno eso ojalá podamos volver a encontrarnos en otras ediciones de estas jornadas agradecemos entonces a todos los que participamos aquí agradecemos también a quienes vean esto por YouTube otro aspecto que quería señalar y por supuesto a los organizadores a Martín Biagini que está aquí en en bambalinas podríamos decir y a Conrado también Beretta que fue bueno clave en la gestión en la gestación de esta mesa así que a todos muchas gracias y bueno y si no hay más para decir damos por terminada por concluido este encuentro y